¡Ago guisar! Aquí en La Habana, para todos ustedes, saludos. El amor que existe y nos deja en su encanto, y no es como tú dices, aún no, es mejor que lleves en silencio ese espacio de tiempo, feliz de nuestro encuentro. Y si al final todavía no estás convencida, que me he dejado en ti lo mejor de mi vida, de que muy dentro de ti hay una verdad de vida, que yo supe ceder en tu alma tan vacía. Después que te hago sentir, me voy, y aunque sé que no pesa vivir y desintensa, no digas más, que yo soy malo, por eso fue yo regreso, regreso a ti, a tus brazos nuevamente. Oh, dolor, después que te hago sentir, me voy, pero ya me recuerdo feliz en ese instante que nos dejó, nuestro estrés era de amor, que es lo más importante, nuestro estrés era de amor. Dímelo ahora, como dice, cuéntamelo ya, como dice, yo, oye, si yo te hago sentir, y lo que importa es vivir, dime qué, qué vas a decir ahora, desde que te hago sentir, me voy, y dices, yo no lo soy, tú dices, qué malo, qué malo, qué malo soy, porque después del amor, siempre te hago sentir, me voy, y dices, qué malo soy, porque tú dices que yo soy así, si soy el negro que te hace vivir, qué me recuerdo sentir, me voy, y dices, qué malo soy, cosas lindas, tan maravillosas, aquellas que vivimos en una noche loca, desde que te hago sentir, me voy, y dices, qué malo soy, loca, 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 que me provoca, mamacita, mira toda la noche loca, desde que te hago sentir, me voy, y dices, qué malo soy, después que te hago sentir el amor, es por qué tengo que irme y me voy, desde que te hago sentir, me voy, y dices, qué malo soy, mi pasado y mi presente, razón mágica y convincente, desde que te hago sentir, me voy, y dices, qué malo soy, si, 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 tú para mí, yo para ti, ven, que te llevo lo que a ti te gusta, por qué me recuerdo sentir, me voy, y dices, qué malo soy, que dices siempre tantas cosas, pero te olvidas de las más hermosas, que yo te vi, yo, ahora que vas a decir, dime algo, mami, talita y que damos, eh, Saca tu cuenta, sácala, sácala de nuevo, sácala de nuevo, sácala de nuevo, mami, talita, mira, yo de la mano lo soy bueno, en esta película, en esta novela que tenemos tú y yo, tú nunca me comprenderás, pero al final no me mandas, no, 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 Saca tu cuenta, vuelve a sacar, sácala de nuevo, sácala de nuevo, mami, talita, mira, yo de la mano lo soy bueno, como imaginar, que la vida sigue igual, yo lo sé, como si tus pasos y tu risa ya no se escuchan en el portal, sácala de nuevo, que dejo, que cuento el amor, mira, yo de la mano lo soy bueno, oye, sácala tu cuenta y resumen, porque es que yo soy el güero, si a mí me dicen perfume, a ti te llaman venero, 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 por eso, el bueno soy yo, La mal eres tú, pero la mal eres tú, asume que vas a pagar, nunca, nunca, con tu actitud, nunca me da la luz, el bueno soy yo, ay el bueno soy yo, la mal eres tú, y no digas más que no, asume que vas a pagar, porque, con tu actitud, vaya tan limitado, asume que vas a pagar, asume aquí, mamita, mira pa' que pagues tú, asume aquí, pa' que pagues, no más chocolate, para lo que es, asume que vas a pagar, ay, y no te voy a pagar, asume aquí, pa' que pagues La muchachita se perdió, oye, yo no sé malo, no, ya no me diga que malo soy yo, no, 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 no sirvió como dice Si, mi historia se terminó, ya no me diga que malo soy yo, no, no sirvió, ya no me diga que malo soy yo, no, no, no sirvió No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y yo le dije así Oye, muchacha, por también No me saques la cuenta de lo que yo sé Ahora la vas a pagar porque No echa la mañana esa chica te echa a perder Y nadie la puede ver Nadie la puede ver en el barrio, nadie quiere esa mujer No echa la mañana esa chica te echa a perder Y nadie la ve Ya no sufro, ya no lloro más Y nadie la ve Ya no sufro, ya no lloro más Y nadie la puede Y nadie la puede Y nadie la puede Y nadie la puede La culpa no la tuve yo No, no soy malo, no Es que aquello no sirvió Ya no me diga que malo soy yo No, 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 no sirvió Como dice Ya no me diga que malo soy yo No, no, no sirvió Oye, si mi historia se terminó Ya no vuelvas a decirme Que aquello no sirvió Ya no me diga que malo soy yo No, 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 no sirvió No, no, no Ay, no, no, no No sirvió Pero mira, no sirvió No, no, no Calculado No sirvió Que en tu veras quiero No, no, no Ay, no, no, no No sirvió Pero no sirvió No, no, no Calculado No sirvió No, no, no No sirvió No, no, no Sajira No, no, no No sirvió No, no, no No, no, no No sirvió No, no, no No, no, no No sirvió Y yo le dije así Que la saqué Lo que quiero es que la... No, 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 no No, no Eso no No, no, no Oye Oye, Tommy Tú siempre con la mayocería No, no Lo que yo quiero decir Cuando la saqué Quiero decir... Tommy, te reto Te reto Su pa' por aquí Divide por allá Que la saqué Lo que quiero es que la saqué Su pa' por aquí Divide por allá Que la saqué Oye Lo que quiero que la saqué Lo que yo quiero que saqué Su cuenta de nuevo Que la saqué Lo que quiero que la saqué Que la saqué, repítelo que la saqué 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 Quieras aquel, lo que quiero, quieras aquel Que yo quiero hacer eso, nene